Exactamente, y en este caso para retomar un tema que comenzamos la semana pasada y tiene que ver con esta situación epidemiológica que se ha dado por la encefalomielitis quien ayer anunciamos que justamente se había anunciado que estaban en el mercado 300.000 dosis y en este caso estamos ya en el estudio con un invitado, con Marco Seleimán que es coordinador provincial de salud ambiental del Ministerio de la Provincia para charlar un poquito con él sobre el contexto en nuestra ciudad y en nuestra provincia en general. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Bueno, con intenciones de conocer qué grado de preocupación hay que tener en torno a esto que se ha presentado un caso muy cerca, por lo menos eso es lo que se planteó la semana pasada, nos confirmaron que había habido otros dos en otros lugares de la provincia y surge un poco la preocupación de familias respecto de la posibilidad de que las personas podamos ser afectadas o no con este virus. ¿Es así? ¿Qué nos puede decir? Sí, tal cual. Siempre los riesgos están cuando vivimos en un entorno donde estamos llenos de mosquitos que en este caso es el vector de la enfermedad y donde hay casos sospechosos en especies que son sentinelas y las que están padeciendo la enfermedad en este momento como es el caso de los equinos, bien. Está demostrado ya que dentro de las encefalitis equinas que hay en Argentina, en Argentina no, en el mundo, esta es la encefalitis equina del oeste y este no es un dato menor porque si hablamos de lo malignas que son las encefalitis, esta es la menos peor, digamos. ¿Bien? ¿Por qué es la menos peor? Porque se transmite a través del vector, que es el mosquito, desde el reservorio, que son las aves y los pequeños roedores, bien. Las aves migratorias, principalmente las palomas, los gorriones y otras especies de aves que migran y que llegan a nuestra provincia, bien. Por eso ya tenemos casos. Y bueno, la transmisión se da a través justamente del mosquito, pero no se da de una persona que se enfermó a otra persona. O sea, si una persona se enferma y el mosquito pica a esa persona, ese mosquito no puede, por más que pique otro nuevo mosquito, pique a esa persona y pique a otra persona, no se transmite. No se consta, bien. Esta, la encefalitis equina del oeste. Bien. Lo mismo pasa para los caballos. Un mosquito puede picar a un caballo infectado y no lo va a transmitir a otro mosquito, ni tampoco lo va a transmitir a otra persona. Bien. Sí pasa en la encefalitis equina venezolana y otras encefalitis equina. Bueno, desde la provincia del Ministerio de Salud ¿Se han tomado algunas medidas o se están dando recomendaciones justamente a las personas en este contexto? Sí. Lo primero es decir que ya tenemos uno de los caballos que falleció la semana pasada, recién acaban de informar que dio positivo a la enfermedad. ¿Es el de Viedma o es el...? Es el de Viedma, hasta ahora. Bien. El otro todavía es un caso sospechoso o altamente sospechoso, digamos, porque está el vector y ya tenemos casos positivos, o sea que pueden aparecer en otros lados de la provincia. Y bueno, las recomendaciones básicamente es usar repelente para las personas, ¿no? Sí, 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 para las personas. Usemos repelente siempre. Los mosquitos pican de día, básicamente no. Bueno, de noche también, obviamente. Pero bueno, para los que andan de día, usen repelente, usen mangas largas, lo posible, lo más protegido posible el organismo bien. Sí. Para lo que es la gente que anda en el campo, obviamente, protección en todos lados, están mayormente expuestos, ¿bien? Hay más cantidad de mosquitos, digamos, en el campo que en la ciudad. Las épocas de lluvia, como la que estamos viviendo estos días, incrementan la cantidad de mosquitos, les crea un ambiente propicio para poder reproducirse, entonces empiezan a abundar mucho más y nos estamos dando cuenta en la naturaleza, los deportistas que están caminando, hay mucha más cantidad de mosquitos, entonces a cuidarse. También repelente para lo que es el ambiente rural, repelente para los caballos, ¿bien? Y obviamente el plan de vacunación para los equinos, que de la vacuna no quiero hablar, sinceramente, no porque no sepa, sino porque no tenemos certezas de cuándo van a llegar esas dosis que están hablando. Se esperan para diciembre, pero comentarios entre colegas, lo más probable es que entren en enero, pero no lo puedo asegurar tampoco. Está bien. Bien, porque no tengo, no cuento con esos datos, justamente antes de venir al programa hablaba con uno de los muchachos que trabajan en Senasa, un colega, y me decía que no tienen certeza de cómo va a llegar la vacuna. Tampoco el Senasa va a ser el encargado de aplicar la vacuna, ¿bien? Entonces, cada propietario se va a tener que referir a su veterinario de confianza o con el que trabaje para poder llegar a tener los animales vacunados. Dentro de las medidas que decías, el tema de los repelentes, ¿algún tipo para las personas? Digo, ¿algún tipo en particular? Porque viste que muchas veces se usa citronela, ¿hay alguna característica? ¿O cualquier repelente está bien, digamos? Hay algunos que contienen un producto que se llama DDT, que preferiblemente es ese, ¿bien? Si no, citronela está bien. Todo lo que repela está bien. Bueno, también hay que ver el tema de las personas que tienen alergias, todas esas cuestiones. Tienen que hacer una consulta a su alergista o a su médico o a un dermatólogo que les pueda decir bien qué tipo de repelente pueden llegar a utilizar. Bien, ¿qué pasa si nos pica un mosquito que tiene este virus? Bueno, si nos pica un mosquito que tiene este virus, vas a empezar con probablemente algún tipo de cefalea, descompostura, vómitos, levante, fiebre. En este caso, uno habla de lo que leyó, no del conocimiento propio de la enfermedad, porque cuando hubo casos, nosotros, yo era pequeño, pero bueno, acá en Viedma y en la región hubieron casos de encefalitis equina del oeste y hubieron casos humanos de encefalitis equina del oeste. Esto fue, se dio en el 84, en el 96, y aparentemente en el 2001 hubo algún tipo de caso. Nada, acudir al médico, obviamente, como cualquier patología, y puede ser que tengamos en cuenta que fuimos picados por los mosquitos, esto tiene una incubación de 5 a 14 días, o sea, que los síntomas los vamos a tener después de haber sido picados hace mínimo 5 días. Bien. De 5 días para atrás es probablemente de donde podamos empezar a contar los días que nos enfermamos. Bien. Bueno, Marcos, queremos agradecerte mucho por estos minutos, por traernos esta información, y si alguien tiene alguna duda puede dirigirse hacia algún lugar, ¿hay algún lugar de referencia justamente para poder despejar dudas? Sí, exactamente. Hay slides que se están pasando a través de todas las redes sociales, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Producción, también se ha formado, digamos, una mesa profesional, donde hablamos de este tema, arrancamos con lo de la gripe aviar, bien, después nos trasladamos los mismos profesionales a este nuevo grupo de trabajo, que, bueno, si lo podemos llamar comité, o como ustedes quieran, no está estructurado dentro de una estructura del gobierno, pero sí está, te puedo decir que está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, el CENASA, la Universidad de Río Negro y el Colegio Médico Veterinario, bien, en los cuales, bueno, se sigue, se hace el seguimiento de los animales, se va volcando bibliografía nueva que pueda llegar a aparecer, el seguimiento de los casos a nivel nacional, bien, hay mucho, mucho miedo con el tema de la enfermedad, bien, pero bueno, básicamente, para redondear dentro de las medidas preventivas o de la transmisión de la enfermedad, quería dejar claro esto, que no se transmite del equino a la persona, ni de la persona a otra persona, ni del equino a una persona enferma, ni de un equino positivo a otro equino positivo, bien, si hay traspaso de un equino a equino, o equino a otra persona, ya hay que empezar a pensar y a buscar otra enfermedad, bien, bien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, no, les agradezco a ustedes, muy bien, vamos a hacer un nuevo corte, el último en el encuentro informativo, y en un rato seguimos ya con el tramo final, bien,